Bueno, para mí fue una experiencia muy interesante todos los años y en este último año fue como poner en práctica de manera resumida todo lo aprendido y todo lo vivido en los tres anteriores y bueno, además de que para mí tuvimos muchísima suerte en tener a Jumont, porque me pareció espectacular la experiencia con él, lo que nos enseñó, lo que nos transmitió y me quedo con la sensación de que no quiero terminar. Gracias por ver el video.